Sí, lo hicimos. Hola Paula, Mariluiz, Ana, Betty y Jacqueline. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a trabajar como bien estuvimos explicando en la primera parte. Ya tenemos hecho el eje y los lineamientos, tenemos que ahora revisarlos y ver, esto que decía Mariluiz me parecía muy interesante, y la idea es acá volverlo, bueno ya lo dijiste, pero poder tenerlo en cuenta para replantearlo. Y lo que vamos a hacer es, primero, si les parece voy a compartir pantalla, vamos a trabajar acá, ya voy, ahí ven, ¿no? Sí. ¿Estamos viendo todos? Bien, somos seis, así que, bueno, esto es una plataforma que se llama Siete Somos, una plataforma que se llama Miró, y la idea es que acá entre todos podamos ver primero, en la primera media hora, aproximadamente un poquito menos, si lo podemos desarrollar, el eje que, ustedes ya lo vieron, yo estoy con la voz, y achicar de acuerdo a lo que ustedes necesitan, entre Sandra y yo. Sandra, ¿estás grabando? Sí, ya estoy grabando, Yamil. Ahí era algo que teníamos que acordarnos entre los dos. Entonces, este es el eje que tenemos, lo voy a leer, ustedes igualmente lo recibieron, y las palabras claves, las clases, que tomamos del escenario deseado, que nos corresponde a nosotros. Ver si hay algo que modificar o no, no hace falta, digamos, si uno considera que no hay que modificar nada, no hace falta, y después, si pasamos a alineamientos. Entonces, nuestro eje, como lo habíamos planteado, hablaba de un ecosistema de aprendizaje e innovación educativa, inclusivos para el desarrollo sostenible. Acá, recuerdo yo que hemos incorporado esta palabra de ecosistema, pensando justamente que varias de ustedes y de otras organizaciones comentaban obviamente que la educación, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero lo recalco, no son solamente los docentes, no son las instituciones, están los alumnos, las familias, bueno, hay todo, un ecosistema. Yamil, yo me anoté en producción, pero no me importa, puedo estar en educación, porque es un tema que lo desarrollé durante todo. Si me han puesto aquí, me parece bienvenido, me encantó. De pronto me sorprendí y dije, pero tengo material, si quieren, para la gente de producción también, por acá, se los paso en otro momento. Sí, perdón, Betty, eso no lo aclaré yo, en la sala general está bueno. Hubo uno o dos cambios nada más, que consideramos para equilibrar, pensando en cómo vamos a contar también. La gente, sigo preparando proyectos de educación, porque la educación es también la parte laboral, en fin, todo incluye. Un grupo de gente que me tocó. Así que eso lo quise aclarar. Pero me encanta, estoy contenta. Nos perderíamos tus aportes, Betty, para esta mesa, esta sala que no sabes mucho. Aprender de ustedes, me encanta. Dale. Quise aclararlo porque dije, a ver si en una de esas se creen que me metí y no. No, no pasa nada, Betty. Sí, está bien. Un segundito ahí, porque justo estamos viendo. Sí, había algunos que están ahí diferentes. A ver, bueno, Patricia tenía que estar acá, Perucho, vamos a ver si puede estar también. Qué bueno que ella también puede aportar. Sí, ya pidió Yamil que la trajera para esta sala. Por favor, fijate, Sandra, si te podés comunicar con Cristian, para que lo haga eso, mientras yo continúo. O Yamal o algo así, lo puede hacer. Entonces, lo que teníamos era este eje, y la idea es que, lo que lo compusimos en su momento, con esta idea de ecosistema, de aprendizaje e innovación, obviamente aprendizaje en relación a la educación, pero nos parecía importante la innovación educativa, que todo el tiempo estamos diciendo que hay que innovar, y que hay que modernizar la educación que tenemos. Paola también está muy al tanto de esta situación, y sobre todo pensando en el 2025, así que ni hablar, que tiene que ser con innovación. Y pensando en lo inclusivo, y acá tomo un tema inclusivo del género, pero inclusivo también en lo que hablaba María Teresa con respecto a la discapacidad, y con ese fin último, ojalá muy cercano, pero último, digamos, para lograrlo, que es el desarrollo sostenible, obviamente, de la ciudad y de la región. Entonces, palabras claves, ahora voy a leer las palabras claves, y nos enfocamos ahí en el éxito, si hay algo que modificar. Generatización y capacitación docente, habla nuestro escenario, técnicas de aprendizaje, adaptación de contenidos y tecnologías a los nuevos paradigmas, acceso igualitario, la permanencia y el egreso, como algo importante en esto de que ciertos momentos, obviamente sabemos que ciertos alumnos estudiantes dejan de estudiar, las nuevas pedagogías, las habilidades a partir del abordaje y la resolución de problemas, trabajo por proyectos, en equipo y de forma colaborativa, robótica, lenguaje de programación y realidad aumentada, la quinta revolución industrial, que aparte se vio muy claro ahí en el video, la articulación del sistema educativo con los sectores científico productivos, que tiene que ver esto, un poquito lo decía Manuel Luis, en otro sentido, de articulación, obviamente, con las otras instancias de gobierno a nivel provincia y nación y a nivel de municipios, de los compañeros dentro de la región metropolitana, y la actualización y capacitación permanente en instituciones formales, instancias y espacios no formales. Bueno, empezamos a trabajar y ahora algo difícil que tenemos que hacer entre todos. ¿Qué les parece el eje? ¿Lo dejamos tal cual? ¿Incorporamos algo nuevo? ¿Modificamos una palabra? Digamos, esto escuchamos, las escuchamos a ustedes a ver qué opinan. Dale, Ana. Ana y María Luis. Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Lo que pasa es que hay algo que no sé cómo se diría, no sé cómo decirlo, estaría incluido en técnicas de aprendizaje, en nuevas pedagogías, pero lo que yo pienso es lo siguiente, hay toda una serie de cosas que son absolutamente necesarias desde la persona, desde el individuo, para poder recibir todos los impactos de los cambios de la tecnología. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo enseñar la capacidad de la resiliencia, cómo poder enseñar la capacidad de la no frustración, cómo poder enseñar que el error es positivo, porque acá, por un lado, es importante enseñar nuevas tecnologías, aprendizaje de nuevas tecnologías, y esto lo estoy viendo personalmente, pero por el otro lado, tiene que haber todo un acompañamiento desde el punto de vista de rearmar, a ver, como rearmar psicológicamente, tanto a los chicos, eso es más fácil, como a los adolescentes, como a los adultos, armarlos psicológicamente para el manejo de estas nuevas tecnologías, por un lado, y plantearse que el que domina la tecnología soy yo, no la tecnología a mí. No sé si lo que yo digo es una melange, y la verdad, no soy absolutamente clara, pero no se valora el error, no se valora los procesos de frustración, de qué manera podemos, además, acompañar a la gente en estos procesos, que tiene que aparecer en la escuela, la escuela tiene que enseñar a todo esto. A ver, no sé si alguien quiere, María Luis, ¿qué le dices? Sí, siguiendo lo que dice Ana, me parece que lo importante es cómo se desarrolla la persona en sí, o sea, está bien que aprende todas estas... Habilidades blandas. Claro, claro. ¿Cómo ser una persona, una mejor persona, los valores, la constitución, la ciudadanía, el gobierno abierto, qué es lo que hace a la transparencia, a la colaboración responsable, o sea, todas esas cosas, yo creo que tienen que estar dentro de la formación para que podamos desarrollarnos y ser, tener mejores trabajos, o tener desarrollo económico en la ciudad, llevarnos bien con nosotros, tener días de ocio más productivos, o sea, creo que nos faltan las habilidades blandas y el desarrollo de las personas. Bien, una cuestión, ahí lo decía Paula, habilidades blandas, habilidades para la vida también, ¿no? Yo creo, a ver, si quieren, ahora vamos un poco a los lineamientos, no somos tan estrictos de la hora de estar acá y de los paquetes, porque muchos lo están diciendo están en los lineamientos, yo creo que, para no poner muchas palabras, acuérdense que un eje tiene que ser lo más abarcativo posible, pero también lo más conciso, no puede ser media carilla, ¿no?, de una hoja, es una frase, yo creo que el desarrollo sostenible, de alguna forma, enmarca, y por lo que estamos diciendo, que después sí, en los lineamientos, tenemos que aclarar esto. Si les parece, vamos a los lineamientos y después podemos volver al eje, las veces que querramos, en los lineamientos, que acá abajo tenemos las mismas frases, vamos a leerlos y vemos acá si hay algo de lo que estamos diciendo que no está y lo modificamos en un lineamiento o incluimos un lineamiento nuevo. Una es inversión creciente y continua en capital humano e infraestructura. Digo, lo que es inversión, que también se nombró mucho en diferentes talleres, inversión en plata, pero inversión en recursos humanos, inversión en infraestructura, la inversión en capital humano e infraestructura. Creciente y continua, digamos, que vaya cada vez en educación aumentándose y que en forma continua que no pare. El segundo lineamiento habla de nuevas pedagogías y habilidades en la formación para la vida y el mundo del trabajo, que un poquito es lo que creo que Ana, Marilis, estaban hablando. Nuevas pedagogías y habilidades Habilidades blandas. ¿Eh? ¿Cómo hablas? Que podría ser Habilidades blandas ahí. Bien, ahora lo anotamos y ahora vemos tú. Perdón, ¿me pueden definir el concepto de habilidad blanda? Sí. Habilidades blandas son básicamente aquellas que apelan a la sensibilidad, al ser humano, al ciudadano, o sea, no referido a como se habla en las carreras de formación, ¿viste? Que se fueron las carreras duras, las carreras más blandas que incorporan el aspecto más psicológico y sociológico del ser humano. Ah, correcto. O sea, lo vas a asociar al concepto Corregir si estoy equivocada, pero... Sí, es así. Al concepto de ciencias y concepto de ciencias blandas. Claro. Esto es lo que yo estoy apuntando, o sea, la formación en la personalidad, darle al individuo las herramientas para poder ingresar en esos nuevos procesos de aprendizaje. ¿Cuál? Claro, son competencias y habilidades. Una desestructura de su propia personalidad. No sé si yo sé si clara. Son competencias y habilidades. Perdón. Primero, démosle la bienvenida a la argentina Patricia Perú, que está con nosotros. Muchas gracias Patricia por venir. Gracias, gracias chicos. Estábamos como locos tratando de organizar que sabíamos que tenías que estar acá y estamos en otro lado, así que lo logramos, eso es lo importante. Bueno, gracias. Gracias. Necesitábamos que estés aparte con nosotros aportando, así que estamos con nosotros. Ah, muchas gracias. Perdón por el problema ahí de estar en otro lado. Y te comento un poquito porque recién estamos empezando y nos sirve para refrescar. Tenemos el eje y los lineamientos y lo que estábamos leyendo y ahora voy a volver a leer las palabras claves o frases que tenemos que tener en cuenta si necesitamos modificar el eje que ya lo hemos hecho entre todos o los lineamientos. Y con este concepto de que el eje tiene que ser abarcativo, tiene que incluir todo pero conciso, preciso. Entonces, por un lado, como eje que es el ecosistema de aprendizaje e innovación educativa inclusivos para el... Sí, Betty. Jamil, no. Por ejemplo, educativa inclusivos ya está sobreentendido que están capacidades diferentes, que está convivencia, conectividad, todo eso es una palabra porque si no se haría muy extenso. Vamos a leer un segundo de nuevo el eje y la idea es ir al eje de los lineamientos y ver si todas estas frases y palabras claves están incluidas y no hace falta, igual Patricia lo hablamos al principio, no hace falta cambiar si no está contento digamos conforme como está. Ecosistema de aprendizaje e innovación educativa inclusivos para el desarrollo sostenible, hablamos de ecosistema como todo el aparato digamos, instituciones obviamente, alumnos, padres, profesores, la capacitación en aprendizaje e innovación educativa inclusivo que esto tiene que ver con los géneros y lo que decía de la discapacidad justamente María Teresa en la sala general con este fin último pero con ese objetivo claro del desarrollo sostenible y como frases dentro del escenario nuestro del escenario deseado la parte que nos corresponde jerarquización y capacitación docente técnicas de aprendizaje adaptación de contenidos y tecnologías a los nuevos paradigmas acceso igualitario a la permanencia y el egreso esto que continúe y que no se vaya en algún momento de la educación no deje de estudiar el estudiante nuevas pedagogías habilidades a partir del abordaje y la resolución de problemas trabajo por proyectos en equipo y de forma colaborativa que lo vimos también en el video robótica lenguaje de programación realidad aumentada lo que es la quinta revolución industrial también bien marcado en el video articulación del sistema educativo con los sectores científicos y productivos digamos esa articulación para que esto que estamos hablando arriba se logre y la actualización y capacitación permanente en instituciones formales e instancias y espacios no formales esto es como un resumen un poquito de lo que nosotros hicimos nosotros todos ustedes y nosotros en el escenario entonces la primera pregunta era si hacía falta incorporar algo más a este eje se hablaba de habilidades para la vida habilidades blandas pero bueno ahí es cuando nos permitimos ir un poquito más abajo porque tal vez la educación inclusiva pero sobre todo el desarrollo sostenible podríamos considerar que lo compone y después tenemos que los diseñamientos propunizados entonces Patricia sí está bien para mí está bien Patricia ¿querés hacer algún comentario? No, no, no yo solamente me saltó un poco algo gramatical ¿no? El inclusivo me imagino que es aprendizaje e innovación educativa pero no tendría que ser ecosistema inclusivo de aprendizaje e innovación educativa para el desarrollo sostenible bueno sí, puede ser me saltaba estar al lado de la innovación educativa inclusivo pero sí, me parece que queda mejor a ver lo que hubo puesto porque era un ecosistema de aprendizaje y de innovación los dos ecosistemas tienen que ser inclusivos eso es como estaba puesto pero hay que ver cómo queda mejor ¿no? No, está bien está bien está bien yo entiendo yo entiendo lo que se quiso poner pero está perfecto ¿pero qué decís Patricia? ¿cuál sería la opción? No, no, no yo pensé que era un ecosistema de aprendizaje e innovación entonces el inclusivo iba al lado del ecosistema pero si es un ecosistema de aprendizaje y un ecosistema de innovación educativa es el inclusivo está correcto depende de cómo se haga la lectura bueno pero es grande lo ponemos igual y después entonces cuestiones que se hablaban que si el eje lo contemplamos y lo dejamos así empezamos a ver qué lineamientos teníamos para que estos lineamientos integren lo que nosotros estamos pensando y sobre todo que empezamos a hablar ¿no? La primera era inversión creciente y continuo en capital humano de infraestructura porque la inversión es algo que viene saliendo día a día cuando venimos trabajando en educación obviamente cada uno sobre todo en nuestros talleres y que tenga que ser creciente digamos cada vez más ¿no? ir para atrás cada vez más invertir en educación y continuo ¿no? que obviamente este gobierno o esta política aporte y mañana vamos para atrás y en los dos grandes paquetes que así lo pudimos resolver por lo menos en el título de capital humano y de infraestructura y después el segundo en donde estábamos es nuevas pedagogías y habilidades en la formación para la vida y el mundo del trabajo que medio que esto sí remarca lo que se venía hablando al principio y ahí agregamos que tal vez tendría que decir habilidades blandas en la formación ahí Paula dice de habilidades sociales leo su chat que escribió y habilidades de comunicación hacen la inteligencia social e inteligencia emocional esto según Collins todo eso son las 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 justamente las habilidades blandas según Collins es eso o sea que ahí incluimos bastante con poner habilidades blandas estamos incluyendo todo ese aspecto bien una cosa para que ustedes sepan viste que estamos enmarcándonos mucho que esto es ejes y lineamientos pero eso que vos decís Paula que la veo a Sandra que está anotando eso después se tiene que traducir en acciones y proyectos así que sí acá tenemos un paquete de habilidades blandas y abajo es lo que estás diciendo vos nos viene bárbaro después en el próximo taller esto va a estar puesto en la mesa de información para ver cómo llevamos como una acción o proyecto lo que compone la habilidad blandas ¿está bien? por eso te lo pasé en el chat para que quede ya escrito porque después me olvido y así no nos queda todos todos somos muy grandes y nos olvidamos ay Dios sí seguimos circulemos por los lineamientos y después vamos y venimos y hay que agregar algo en algún lineamiento o agregar un lineamiento nuevo el tercero hablaba de una responsabilidad socioambiental a través de la formación en nuevas economías también acá el carácter que le dimos nosotros a la formación tiene que ver sobre todo que creo que lo estamos hablando ¿no? lo decía Ana lo decía María Luis obviamente Paula en este carácter que no estamos hablando de educación de lengua y matemática no nada más es un tema de para la vida y para el mundo o el futuro ¿no? el mundo del trabajo del futuro y este tema del desarrollo sostenible que acá es cuando una de las cuestiones del eje baja alineamiento ¿no? esa responsabilidad socioambiental que tienen las nuevas economías en el tema economía que no es la economía del crecimiento económico puro en el tema de lo ambiental en el tema del cuidado en el tema de ver el cuidado del prójimo la discapacidad ¿no? en ese sentido está puesto esto ¿no? esa responsabilidad socioambiental pero encarada o nosotros decimos que hay que encararlo a través de las formaciones nuevas economías que es la nueva forma de ver la economía últimamente y el último y el cuarto es un poquito dentro del ecosistema también tenemos que tratar de ver que los componentes del ecosistema estén nombrados de alguna forma acá entonces ese ecosistema se compone de inversiones y está en el uno de las nuevas pedagogías solamente del contenido que tienen que tener o no el contenido sino la forma en que tenemos que dar ese contenido es en las nuevas pedagogías ¿cuál es el contenido que pensamos? las nuevas economías ¿no? todo esto tiene una relación una cadena de estos ejes y la última es formación y capacitación permanente para el futuro del trabajo es decir yo también estoy recordándome y recordándoles que esto está concatenado que hicimos como cuatro paquetes y ese ecosistema tiene que tener inversión tiene que tener el modelo o cómo vamos a transmitir el conocimiento tiene que tener el conocimiento que es el tres en nuevas economías y aparte que todo esto también más allá de la educación el tema de la capacitación permanente formación sobre todo con esta mirada del futuro del trabajo ¿no? y aparece el desarrollo sostenible que sea inclusivo esto es lo que nosotros hicimos ustedes y nosotros en otro momento bien hay un tema que quería hacerles una pregunta porque es un tema que está por lo menos surgiendo en el ámbito educativo universitario es el tema de la alimentación es fundamental en el tema del crecimiento no solamente en la edad escolar que bueno algo se da tampoco es tan fuerte este aspecto no está tan tan resaltado y fomentado en los colegios que es la educación formal obligatoria pero desde el punto de vista del desarrollo justamente social hace a la alimentación de los adolescentes y sobre todo en la época en la que están en la universidad porque esto genera graves problemas después en lo que es esterilidad en lo que es osteoporosis o sea está comprobado que son dos picos el de cuando están en el colegio y en la etapa universitaria que no se toca en lo más mínimo y que creo que tiene que ser parte como una especie de transversalidad en las carreras respecto un poco de que no sé dónde iría no sé si en el lineamiento tres o cómo pero tendríamos que tenerlo contemplado porque es algo que está creciendo está creciendo y es importante y hace a la salud de la sociedad del futuro está buenísimo dale Mariluiz y después sumando a lo que dice ella el tema digamos clave porque podríamos ser un ejemplo o un modelo como planificación estratégica de la ciudad metropolitana lo que sea es la estimulación infantil temprana ese tema que soluciona tantos problemas tanto en primaria secundaria y universitaria es por la falta de estimulación temprana que no es por supuesto la alimentación pero además todo eso que hace a la creación de neuronas y que se ha comprobado hasta en los trabajos de Harvard y del MIT los chicos no se han desarrollado y por eso dejan secundaria no les da para universidad alto nivel de frustración también perdón bajo nivel de frustración yo creo que hay que contemplarlo en esto de un ideal de 2035 de la ciudad sí porque aparte la alimentación también incide influye en el ambiente tiene mucha incidencia también totalmente fundamental eso consulta para ver cómo lo podemos yo cuando hablabas vos Paula estamos todos me parece de acuerdo por un lado también pensaba en la alimentación en relación a la obesidad también todos los aspectos si vos tenés una cultura de la alimentación tenés una cultura de la salud y tenés una cultura que de ahí desmarañás y eliminás un montón de problemáticas que se genera en la época laboral en la época en la que ya se recibieron ya están en el campo laboral o incluso la formal o la no formal no importa pero creo que es algo que estamos arrastrando como sociedad hace mucho tiempo y recién ahora se está instalando como una problemática que se puede utilizar desde el escenario prospectivo o sea utilizar justamente la prospectiva para incluirlo no sé dónde si es un lineamiento en sí o si es parte de estos lineamientos pero creo que son justamente es un punto de prevención y de formación también a nivel social Claro responsabilidad social responsabilidad social Perdón antes que Ana ahora te dé la palabra una sola cosita que quería incluir hay otros en otros lineamientos de otra vez que está incluida no es la alimentación pero sí tiene que ver con eso que es la producción y el consumo saludable local agroquímico y todas esas cosas ya la tenemos en lo que es la economía circular así que está bueno que acá también aparezca yo tampoco sé dónde Sí, eso hay que pensarlo pero lo tiré porque me parece que es un tema fundamental hoy día o sea ya está comprobado ya se sabe recién vengo a hablar justamente con un especialista en neurociencia y educación y me está diciendo que la falencia es pero imperante que empecemos a educar en alimentación saludable porque todo el mundo se quiere pasar a vegano todo el mundo se quiere pasar a vegetariano pero no tiene idea de lo que se está hablando y eso después puede generar problemas peores en la sociedad economía El concepto como para terminarlo yo lo tenía anotado acá y vos lo acabas de decir es alimentación saludable lo podríamos tener ¿no? Sería cultura tener cultura de la alimentación cultura de la alimentación o educación para la salud ¿no? Está bien sí me gustó sí Ojo Ojo Sí Un segundo Ana te había pedido la palabra sí y después creo que con lo último que acaba de decir Sandra cierra lo que yo planteaba acá en esta parte de pedagogía es una educación para la salud donde se incluiría no solamente esto que están hablando de la alimentación sino lo que se hablaba antes de las antiguas prácticas higienistas que tienen que ver con la actividad física también y por supuesto incluir también acá todo lo que sea educación sexual que también es importante en este en este punto pero me parece que con esto si después uno puede desagregar y ese concepto de Sandra de educación para la salud es esto 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 y esto estaría y acá en este lineamiento pedagógico si bien en el otro lineamiento estamos hablando de lo socioambiental yo también pondría esto lo ambiental en la relación del respeto a la naturaleza porque en el respeto a la salud a nuestra propia salud estamos respetando también la naturaleza porque hay algo que es que seguimos en la secesión separándonos pensamos que nosotros no somos una especie somos una especie animal con determinadas características somos naturaleza y seguimos desgajándonos seguimos separándonos y yo creo que en esto de las nuevas pedagogías también tiene que aparecer como dicen ustedes lo transversal de las prácticas de alimentación lo transversal lo educativo lo ambiental no solamente acá en el otro lineamiento sino acá en lo pedagógico porque lo primero que tenemos que cambiar es la es la conciencia la toma de conciencia es la mirada la percepción si cambiamos la mirada podemos cambiar todo lo demás bien una pregunta quiero completar eso ¿puedo completar? sí, sí por favor claro donde dice en realidad va en todo ¿no? esto de desde el comienzo de la vida empezar a crear que se desarrollen no sólo saludablemente sino con su máximo potencial ¿no? en la inversión creciente y continua en capital humano ahí también podría estar esto de que desde la primera infancia se va desarrollando un ser humano realmente completo porque no es sólo nutrición es también el estímulo de las neuronas así que eso me parece que también podría ser importante no hay que no hay que olvidarse ¿no? no sé si lo quieren poner en salud pero yo creo que es un poco más que salud creo que acá cuando ponen respeto por la naturaleza la mirada de higienista no va acá el respeto por la naturaleza si quieren que poner mirada tendrían que poner la palabra mirada ambiental no higienista el tema de higienista estaría relacionado con el concepto de arriba de salud salud higiene y prácticas de higiene que tiene que ver además con todo lo macro con excretas con las cloacas con el agua con todo lo demás pero acá esto sí acá estaría bárbaro a ver sí María Patricia sí no yo creo que lo del respeto por la naturaleza la mirada ambiental está en la responsabilidad socioambiental ya está incluido el desarrollo sostenible tiene en cuenta absolutamente el ambiente el ambiente como nosotros somos un ecosistema y me parece que está incluido ahí ¿no? en las cuatro patas que mencionamos al principio yo también pienso sí pero yo esto lo pondría esto lo pondría no en el lineamiento tres pero en el lineamiento dos que es las nuevas pedagogías estas dos cosas para mí van en nuevas pedagogías educación en nuevas pedagogías habría que poner tanto educación para la salud y educación para el ambiente ¿no? o educación ambiental en nuevas pedagogías no en el lineamiento tres en el lineamiento dos ok una sola cosa les quiero decir nada más yo acá voy anotando todo lo que se va diciendo después tenemos que ver entre todos si es que realmente modificamos el lineamiento o es material para acciones ¿no? posteriores pero lo importante que esté todo escrito así nos sentimos que estamos poniendo lo que estamos pensando en eso y no hay problema bien a ver por un lado me parece que hay algo que definimos que acá yo lo que teníamos no lo quiero modificar para que quede como lo que estaba antes pero abajo vamos a ir poniendo ¿no? lo primero es que acá en habilidades ponemos habilidades blandas y esto contiene este lineamiento dos hay que ver si se cambia algo o es parte vuelvo a decir del contenido de ese lineamiento que tenemos que tener en cuenta después para acciones y proyectos y ahí Paula que más que nada porque lo incorporaste también sigamos pensando si está acá y estamos tranquilos y contentos que no hay problema que está acá inmerso como está puesto el lineamiento y después lo desarrollamos en acciones o hace falta cambiar el lineamiento o hace falta que la educación para la salud sea un lineamiento más conceptualmente vuelvo a decir el uno abarca todo lo que es la inversión en capital y en infraestructura el dos habla de cómo vamos a digamos educar la forma el modelo el tres habla del contenido de esa educación ¿no? a través de las economías que también ahí es parte de las nuevas economías el tema de la alimentación saludable y demás pero bueno yo lo puse ahí ustedes acá es lo mismo digamos no hay problema y el cuatro habla de lo que queda fuera de la formación en el periodo más inicial que es la formación y capacitación permanente porque sabemos que de ahora en más uno no tiene que estudiar 5, 10, 15, 20 años digamos uno piensa que es la formación permanente sobre todo con esta mirada del futuro o del trabajo del futuro no sabemos cuáles son todavía y que van a ir cambiando uno todo el tiempo tiene que estar actualizándose y capacitándose esos son los cuatro grandes paquetes el tema es si esta educación para la salud es un paquete más o está dentro de estos paquetes de modelos no, para mí puede estar en el lineamiento dos y tres en los dos de distintas formas porque por un lado es como se imparte esto o cómo se genera desde dónde parte y tiene como consecuencia también en las economías porque si vos te das cuenta a nivel comercio los comercios que se han revitalizado más son justamente los de consumo saludable en esta última etapa lo cual ha sido un emergente que hace cuatro años o cinco años venían muriendo las dietéticas y ahora ya son establecimientos saludables lo cual generó una cantidad salud una cantidad de puestos de trabajo que no existían no entonces creo que tiene como dos aspectos no sé yo lo tiro para que veamos cómo lo ubicamos está muy bien y seguramente va a haber reflejo en las acciones de este mismo tema pero de formas diferentes de acuerdo a estos conceptos así que no hay problema solamente me marean a mí porque corto y pego corto y pego pero después no resuelvo no, no yo tiro la bomba y después hay que acomodar los restos yo creo que había que que no conocés Ana, dale Sí, yo creo que lo que acá había que cambiar el concepto de educación porque acá está como educación y acá ya estaría como un acto ¿no? porque dice responsabilidad socioambiental a través de la formación de nuevas economías y no sé si la palabra es educación sino es fomentar la nueva economía en un momento se decía fomentar la cultura de la alimentación saludable o inducir o fortalecer o fortalecer la economía o las áreas económicas que tienen que ver con la bueno pero eso está en producción Ana eso también eso está en producción sí eso también nosotros tenemos que todo el tiempo salir abrir está bien que tiene que ver con lo que como ejemplo decía Paula pero está claro lo de los servicios los comercios lo tienen que trabajar podemos también en la apuesta en común tenerlo y decirlo por si no no lo incluyeron estos son crear espacios que tienen que ver la vinculación de la escuela del colegio con todo lo que tiene que ver con el contexto social o sea que la escuela está saliendo está incluida y a la vez está forma aparte pero también posibilita esto de integrar de integrar digo porque hacemos a la vida al grupo al primer grupo familiar y después lo continuamos haciendo el tema de la alimentación saludable es muy importante porque también estamos educando a las familias digo no solo hace bien al ambiente a todo público y privado también tendría algo que ver en todo esto y voy a contar por qué aunque no querramos a veces trocarlo por ejemplo en conectividad por qué no hablar con DirecTV con Fivertel no sé con qué otras más y decir el arreglo que tiene que existir para la ayuda y la colaboración en colegios en barrios más humildes en lo que fuere pero que realmente se cumpla no que quede en el en la palabra iba a decir una palabra y queda justo mal en este momento en la zaraza iba a decir bueno en la palabra así y la otra es lo caro de los productos esto que estamos hablando de veganos que están todo de salud yo me moví mucho por el tema de salud por ejemplo hay productos que cuestan cuatro veces más que un producto común entonces la gente por qué se tira a hacer los fideos amasados de la harina de trigo fantástico y lo hago entonces como mucho más hidratos de carbono que otros productos eso también tendríamos que en el futuro ver quizá en este momento no se puede acomodar pero algo del ya que tanto impulsamos la PP público-privado ver qué arreglos pueden existir y que se cumplan no que queden en el diálogo nada más porque son mucho más caros hasta me me dijeron no lo sé pero me dijeron que la verdura aumentó muchísimo más en este momento porque la gente consume más verdura yo por ejemplo consumo mucha verdura bueno desde que soy celíaca y también me hago el pan aprieto el botón con la maquinita que tengo pero lo que fuere cuesta cuatro veces más el producto que el común entonces eso es una pelea que todavía la sigo sosteniendo ojo mando notas dando cartas en fin lo importante Betty es como decís vos esto que está poniendo la articulación de lo privado y lo público pero en el tema de la alimentación educar desde como vemos de vuelta en las escuelas en los distintos niveles para que cuando llegue a la universidad como dice Paula no tenga tantas incidencias en el organismo y en la salud de las personas que esas personas van a seguir reeducando y van a pasar bastiones con el tema no solo la educación sino la alimentación pero también incide en el ambiente en el cambio climático porque el tema de hay organizaciones colectivos que trabajan con el tema de la carne de no comer carne y lo que significa esto o las verduras o los productos orgánicos o también esto educar desde la enfermedad como vos decís que sos pionera con el tema de la celiaquía me parece que para eso también hay que capacitar a los docentes y a las docentes en este tema ahí agregué algo que es una contradicción en lo que nosotros estamos poniendo no que lo estamos poniendo a nosotros sino en lo que sucede que me parece que te entendí en eso Betty uno puede comentar la cultura todo lo que estamos diciendo pero si los productos son tan caros es complicado lo que pasa es que no es para nuestros ejes pero igualmente lo quise poner por eso dice producción acá acá le incidir en los costos de productos saludables obviamente para que sean accesibles lo tiene que tomar producción igualmente lo agregué como para después decirlo ¿sí? ¿Qué más? Realmente lo mismo que se dijo de incidir en los costos de conectividad ¿no? Esta articulación entre lo privado y lo estatal ¿no? Para que haya algún tipo de lineamiento que garantice lo inclusivo Y ahí no sé si tiene que ver decime Patricia vos todo el tema de la tecnología el acceso al recurso de la computadora ¿no? También viendo que hay muchos en la ciudad muchos barrios populares ver el tema de cómo acceder la pata del Estado y por ahí esto también de la articulación entre lo público y lo privado ¿vos qué me sugerís ahí? A mí me preguntás Sí, sí Bueno, no yo pondría lo de conectividad y las herramientas tecnológicas ¿no? Las dos cosas Uno es estructura macroestructura y la otra es las herramientas con las que se va a contar para llevar adelante la inclusión ¿no? Bien Podríamos en el lineamiento tres como para ser ordenados ya que venimos relacionando uno con otro en el último cuando hablamos de respeto por la naturaleza a ver de promover las actividades económicas que respetan el ambiente porque acá estamos incitados en los puntos de producción saludables y pienso no sé No, está bien yo a ver estoy poniendo ciertas cosas también es producción eso ¿sí? No hay problema que digamos pero tratemos de concentrarnos más en formación que es nuestro eje que me parece que hay un montón de cosas que ya lo estamos haciendo pero no nos vayamos a producción más allá que después en la apuesta en común uno nos puede levantar la mano y puede ayudar a alimentar al otro eje Una sola cosa también para que pensemos y todos sabemos bastante Paula y Patricia están aparte en niveles también de trabajo universitario KS y UV en este último cuarto también no lo dejemos afuera porque me parece que estamos pasando por los primeros tres solamente para que no quede como el feo de la película o el que no le damos mucha bolilla la capacitación y formación permanente para el futuro del trabajo si les parece que está bien así el eje el alineamiento si hay que aclarar algo abajo y antes que eso siendo las once me tomo un minutito nada más ¿quién de ustedes primero se puede quedar hasta el final que van a ser las doce doce y pico y aparte quién se puede quedar hasta el final quién quiere ser la relatora yo Yamil yo Yamil tengo reunión de cátedra ahora en quince minutos en realidad ya empezaron pero bueno estoy retrasada preferí colarme un rato acá para volver a la web por eso es importante que puedan estar obviamente quién quiere relatar esto igual vamos a estar acompañando nosotros pero lo que quiero decir es que van a tener como guía el miró o sea que va a estar se va a compartir en la sala general no va a ser una exposición que no puedan porque realmente no tengo problema de quedarme y si ustedes quieren yo no tengo problema bien yo voy a estar escuchando pero no voy a poder participar porque me voy a poner el otro auricular bueno Ana entonces lo que sí te pido Ana es que sabiendo esto y teniendo media hora por eso lo hacemos en este momento la lección vos puedas llegar a tomar alguna nota que consideres que venimos hablando más allá que está todo el miró y yo voy a moverlo de acuerdo con vos vas hablando hasta ahora está perfecto yo lo único que me parecería si entramos en el lineamiento cuatro yo creo que no solamente hay que pensar en la formación de las nuevas capacitaciones sino también repensar las antiguas capacitaciones bien porque primero en principio el mundo del futuro es totalmente incierto y nosotros no sabemos si va a ser totalmente copado por las grandes corporaciones o vamos a poder susistir las pymes y los oficios y hay y esto refuerza la economía no sabemos cómo viene el mundo del futuro el mundo del futuro es una cosa sumamente incierta hay un filósofo italiano que le dicen Bifo que hace unos planteos impresionantes que se llama Franco Barberi pero a mí me parece que hay que también no solamente repensar aquello nuevo adaptarte a lo nuevo sino volver también sobre lo viejo y refortalecer lo viejo una cosa Ana antes que vos lo digas lo empecé a escribir porque ya estuve con vos en la otra sala y aparte porque fue parte de la actualización del escenario deseado y también tenía que ver con ese video que bueno el video en tres minutos y pico no pudimos poner todo el escenario porque si no hubiese sido una hora obviamente y ver un video una hora es pesado para cualquiera pero el tema de oficios está muy claro en el escenario y me parece que y solamente te quiero aclarar algo que me parece que es lo que vos decís para que lo veamos no estamos hablando del trabajo del futuro sino estamos hablando del futuro del trabajo esto que no es poco el cambio ¿por qué? porque nosotros estamos diciendo que el futuro del trabajo que el futuro del trabajo es o puede ser revitalizar oficios no es el trabajo del futuro como pensando en solamente las máquinas y los robots ¿sí? por eso está puesto al revés y me parece que con lo que vos decís digamos remarcamos eso está clarísimo que hay que estar capacitado para el futuro del trabajo ahora capaz que el futuro del trabajo es volver a ser nunca me acuerdo en fileteado digo no sé entonces me parece que ahí está y abajo de eso tienen que aparecer los oficios está claro que será una acción o algo la escuela de oficios vos lo has dicho muy bien en otras talleres porque también si pensamos en que el futuro de las ciudades no son las grandes ciudades sino las ciudades intermedias las ciudades amables las ciudades lo mismo estamos pensando la ciudad de otra manera la ciudad de las 15 cuadras de los 5 minutos de las macromanzanas estas ciudades totalmente distintas ¿sí? porque ya lo hemos visto hemos visto que estas grandes ciudades son acumulación de muchos problemas tendremos que como separarnos y en pequeños entonces ahí este mundo este mundo el mundo del contacto con el otro no sé es algo que me parece importante está claro está buenísimo ahora ¿les parece que ese cuarto contiene de última lo que estamos hablando o hace falta cambiar algo o estamos bien en el alineamiento? dejaría sí que va a existir una relación híbrida vino para quedarse no que serán robots ni nada por el estilo pero sí la conectividad va a tener que seguir existiendo ya vino para quedarse pero que se necesitan los oficios y si en este momento se me quema algo de la cara de la computadora y me fui del Zoom tengo que llamar a un técnico que me lo venga a arreglar por eso es bueno que digo por ahí traducir un poco lo que dice Betty Breve que ya hemos estado hablando ayer con ella que está participando activamente en otras dimensiones y en grupos de discapacidad sobre estas cuestiones también el acceso esto de las TIC ¿no? que hoy los currículum necesitan que estén incorporados el tema de la tecnología el uso de las TIC que les va a dar o sea también no solo les da el acceso al trabajo sino también a la sociabilización de las personas ¿no? digo no sé si me traduzco ahí Betty por lo que vos breve dijiste y te interrumpí no es si más o menos eso y lo de los oficios sí por eso es que se aprobó el taller que presentó ¿se acuerdan? el proyecto Acción Católica ¿cómo se llama este chico? Ricardo 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 que vergüenza ya estoy que me olvido yo creo que el lineamiento cuatro contiene absolutamente todas las nuevas tecnologías me imagino la robótica la cuarta dimensión la realidad aumentada todo lo que estamos hablando y todo lo existente más manual más artesanal más de oficios ¿no? es como decía recién Yamil es para el futuro del trabajo que puede ser este en cualquiera de las dos puntas ¿no? re tecnologizado o re manualizado ahí dice ahí discúlpame Patricia que te haya interrumpido es que estamos con los tiempos cortos también y quería plasmar pero dice Paula que no se debería llamar para cómo serán el trabajo en el futuro para que quede claro no sé si no sé si has podido leer no te entendiste claro yo lo anoté porque no sabía si iba a poder hablar pero claro quizás en el lineamiento cuatro en vez de decir para el futuro del trabajo que quede claro directamente para cómo será en el futuro el trabajo por ahí como para que no quede en la ambigüedad no sé lo tiro porque me quedaba sonando en la cabeza es un incierto el futuro del trabajo lo estamos construyendo ahora pero sobre bases totalmente inciertas porque hay cosas que no sabemos que van a pasar entonces me parece bien eso que estás planteando a ver lo pongo acá abajo y después lo vemos lo tiré por las dudas porque me hacía ruido está bien para cómo será para cómo será el futuro del trabajo claro el trabajo en el futuro vamos a ver el trabajo en el futuro ahí está quedaría así después vemos entre todos cuál de las dos sí está bien y ahí ya incluimos lo de la incertidumbre que decías vos recién sí sí claro porque el punto clave de nuestro ahora de nuestra ahora inclusive mundial es la incertidumbre y la asociación del concepto de orden y caos porque ya no planteamos que el caos es negativo el caos y el orden se dialécticamente van actuando son constructivos y son constructivos y entonces el punto es este no sabemos estamos tirando todo esto pero no sabemos mañana pasa algo y se va toda la miércoles yo estoy ahí un poco con Patricia que para mí como está puesto se entiende no hace falta la razón pero pongámoslo ahí no importa estamos construyendo siempre todos me parece que para el futuro del trabajo estamos diciendo yo entiendo que para cómo va a ser el trabajo en el futuro es como me parece pero bueno también tiene que ver cómo nos suena mejor y cómo nos queda más claro no hay ningún problema tenemos que tenemos que recordar que la escuela tiene que contribuir a la formación integral de los sujetos o sea y también al desarrollo o sea conjuntamente con el desarrollo de las capacidades ciudadanas también esto del emprendurismo de ser emprendedor a fomentar eso la escuela también me parece que con esto nuevo también en las redes digo porque trabajo con adolescentes esto de armar proyectos de youtubers un montón de cuestiones que están haciendo y en esto la escuela el colegio no queda exento es más se readaptó en estos momentos digo ¿no? y en esto tiene que haber una articulación digo ¿no? entre la institución y todo sí perdón una pregunta para mí es la unión de lo antiguo con lo nuevo es decir hay cosas antiguas que tienen que ver es decir con el hacer tradicional con el hacer volver a las bases y las dos cosas o sea es como como que tenemos que volver a reunir la doxa con la episteme eso es lo que tenemos que volver a reunir ¿no? el saber tradicional de las culturas lo que mal llamamos vulgar y el saber académico científico tecnológico pero los dos tienen que estar unidos porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en la modernidad es que todo lo basamos en el conocimiento de la razón y de las ciencias y el método científico hemos dejado absolutamente de lado todo lo demás es decir lo desvalorizado y hay saberes tradicionales hay saberes antiguos que son importantísimos y muchos son los que vuelven a sostener la economía una cuestión a ver que les hago una pregunta porque la famosa palabra que escuchamos mucho y que creo que no está puesta que es lo integral ¿no? la educación integral o demás la mirada integral mientras escuchaba eso decía capaz que acá en el aprendizaje uno podría poner ecosistema de aprendizaje integral e innovación educativa inclusiva para el desarrollo sostenible les pregunto si hace falta incluirlo si sería bueno sería bueno si porque lo inclusivo no implica lo integral y a mí también lo que me parece es que tendría que terminar con desarrollo sostenible resiliente sí pongo también sí sí qué bueno eso porque creo que va a ser la base de o sea lo que nos estamos formando justamente en esta época tan peculiar ¿no? en resiliencia pura sí y que implica lo que decías recién vos del tema de volver a la epistemia y a la base y de ahí boom tomar una especie de perspectiva más clara o volver a lo mejor de otra manera ¿no? como es la dialéctica porque en realidad ahora la nueva normalidad de sustituir de sustituir todo lo plástico por el cáñamo por el lino por un montón de elementos que se habían dejado de usar porque la revolución plástica fue increíble pero ahora con los problemas de contaminación y de petróleo etcétera etcétera se está volviendo pero de otra manera estamos dando un salto evolutivo porque no va a ser la misma tecnología o si es la nueva todo la nueva tecnología la nueva realidad la nueva normalidad totalmente bien entonces les parece esto para que también lo sabemos todos y Ana como relatora primero obviamente uno lee lo que teníamos y después nuestra propuesta de la sala se agregaron dos palabras pero bueno acá está la propuesta otra cosa que acá también te marqué como diferente Ana para no confundir los que están arriba son los actuales y te marqué que en diferente color este verde y este naranja del 2 y el 4 estamos proponiendo algún cambio en el lineamiento y los otros en realidad es todo contenido en el lineamiento abajo ¿sí? como para marcar las diferencias sí bien ¿qué más les parece si estamos bien algo que surja en esto que estamos hablando que nos quedó afuera o que pensamos estamos bien con los tiempos son 11 y cuarto a ver perdóname Yamil hay un concepto de ambiente de la filosofía ambiental que dice que hay que repensar lo pensado reconocer lo conocido y resaber lo sabido y creo que en eso que nosotros aprendimos con respecto al ambiente es cierto porque acá estamos repensar lo que pensamos reconocemos lo conocido y es es un volver es bien bien es un espiral es un espiral y en tantas cosas estamos volviendo con una nueva rosca pero abriéndose en espiral ¿saben lo que agregaría al eje? la palabra accesible porque me parece que tiene que ser equitativo inclusivo y lo accesible garantiza la conectividad las herramientas etcétera etcétera y en esto también un segundo Sandra ¿en dónde Patricia entonces cómo pensaba? Ecosistema de aprendizaje integral y accesible o ecosistema depende cómo lo miremos ecosistema accesible de aprendizaje integral e innovación ¿no? Sí, ahí sí, ahí Perdón Sandra era para No, no, no por favor era porque también quería recordar que María Teresa había dicho de esto de la inclusión de las personas con discapacidad también y la tercera edad porque también no está exenta digo hablamos de todas las franjas etarias cuando hablamos de formación porque hoy en día la longevidad hasta los 80 90 años 100 años y también se tuvieron que readecuar a las nuevas tecnologías a las formas de comunicación a través de las redes y de las plataformas todas las personas digo estamos esto de la resiliencia ¿no? El eje lo contiene porque dice inclusivo habría que agregarlo en el lineamiento a lo mejor ¿no? Exacto Bien ahí yo estoy moviendo para que esté más ordenado ¿qué decís Patricia esto de lo que agregamos como accesible que aparezca en otro lado? No, no, no hablaba de lo que decía Sandra de discapacidad y de tercera edad que es algo que está en el lineamiento porque está la palabra inclusiva Cuando hablamos integral yo creo que está en el lineamiento y es para todos cuando sí no me parece que Yo te iba a decir eso Yamil de poner el nuevo título por así llamarlo en primera línea y después de ahí para abajo todo lo que se agrega como espacio y después todo lo que es los puntos que fuimos agregando o sea como el verde o sea tendrías que mover el azul más abajo ese más abajo al nivel del verde y al nivel del amarillo y el naranja también digo para una mejor lectura ¿no? Exacto estaba tratando de implementar la modificación No sale no sale el arquitecto ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo? Sí, sí si no me da tiempo Sí, saca un ravioli bajalos Hablando de todo esto ¿sabés cómo uno tuvo que aprender nuevas herramientas en estas cuestiones para estos talleres para dar clases también ¿no? Para dar clases por favor Yo les sugiero yo les sugiero que para eso lo llamen a Yamil que tiene sabe mucho Entonces así les parece que está claro para todos y sobre todo los que están abajo tienen la pregunta y los que están más abajo en otro color son lo que tiene que contener es el lineamiento para que no nos olvidemos y demás ¿está bien? Sí Si querés podés ponerle contenidos o algo así que sé yo como titulitos ¿no? En el espacio ¿Cómo te sale la profesora? Ay, perdón Es que encima vengo de dar clases recién recién Sigo con la ola Muy bien Lo hago Ahora sí los voy a tener que dejar me apena mucho voy a ponerme el auricular igual para escucharlos para espiar un poco pero bueno Ya me tengo que ir Me llamaron dos veces Bueno, gracias igual cualquier cosa te volvés a sumar Dale Gracias Cuídense y buen fin de si no vuelvo a entrar Igualmente gracias Gracias Bueno ahí ¿Cómo los ven Patricia? Habían dicho algo de lo de discapacidad y demás no sé si se puede ingresar incorporar algún lineamiento o como contenido digo Sí Bueno en el lineamiento tres tendría que estar y en el uno también porque la inversión debería este cubrir digamos estos dos estos dos grupos ¿no? A mí me parece que cuando hablamos en general ya los estamos incluyendo si no sería desgregar mucho No, no yo no digo que muchos de estos van a estar en las acciones no van a estar en el lineamiento para acordarnos nada más para que sea un insumo para el próximo Bárbaro ¿Cómo entonces para que yo lo ponga como volvemos a recordar Yo pondría el título nada más La inclusión de Sí la inversión en claro en programas o de incluir en todo sentido ¿no? Las personas con discapacidad y terceras en la formación de la población total porque si decimos eso ¿Por qué podemos dejar de lado a alguien? Porque si no tendríamos que poner también de género No porque hay muchísimas personas con ciertas discapacidades que hay que darles algún tratamiento especial en tecnologías para poder incluirlas en el mundo del trabajo Y también a esas docentes y a esos docentes Totalmente Eso es una partida presupuestaria también Sí Entonces a ver podemos poner como remarcamos si quieren incluir la población con discapacidad ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí Incluir personas con discapacidad y qué sé yo y los grupos de vulnerables de cuarta edad ya porque los de tercera todavía se mueven O las personas mayores pongamos No pongamos de cuarta nada Personas mayores Como dice sería la cuarta estarían en la tercera y la cuarta Sí Pero Son las mayores No se entiende Cerramos con mayores y incluimos a la tercera la cuarta porque no sabemos en esa Con la quinta Con la quinta En el escenario 20-35 no sabemos porque hay personas de 110 años mayores No, pero si nos estamos muriendo con el COVID ¿Qué querés que te diga, Sandra? Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de población de personas mayores también Una cosa Igualmente me parece que está bueno si esa palabra población con discapacidad de personas mayores estamos dejando acá sentados para el próximo taller así que también uno lo puede después ir viendo cuál es la mejor forma de que aparezca como acción ¿No? Ahí estamos hablando Claro, claro No se preocupen que después lo podemos ver digamos Bien ¿Qué más? ¿Algo más que piensen que haya que incluir? Vamos a hacer un repaso de todos y así también Ana lo tiene más fresco más allá de que estamos obviamente todos para ayudarla El escenario actual es ecosistema de aprendizaje e innovación educativa e inclusivos para el desarrollo sostenible La propuesta es incorporar dos o tres palabras que tienen que ver con el sistema accesible de aprendizaje integral e innovación educativa e inclusivos para el desarrollo sostenible resiliente ¿Sí? Lo accesible y lo resiliente lo incorporamos Después Perdón Yo no pondría el desarrollo sostenible y resiliente No El desarrollo sostenible y resiliente Y resiliente Son dos cosas distintas Ok No, pero dejamos como la propuesta y resiliente Está bien por separado No sé por qué separado pero entiendo Ana me voy a decir Sí Sí porque el desarrollo sostenible no implica la resiliencia No la implica No, no la implica la agregamos pero bueno dale desarrollo sostenible y resiliente Dale Bien Como encima sos relatora después vos si no te lo pongo lo vas a poner vos así que lo ponemos mejor Todo bien Ahí Me acuerdo que me lo pone en letra grande porque si no Lo agrandamos No te preocupes que lo agrandamos Disculpa Yamil Ahí María Luis dice que no dejaría de incluir el desarrollo infantil temprano que necesita inversión que recién estuvimos trabajando en el lineamiento 1 Bien Desarrollo infantil Infantil Temprano Temprano Sí Bárbaro A mí me parece que hay un faltante y no sé lo tiro no sé cómo ponerlo pero en los profesores y docentes en general porque se habla de capital humano se habla de capacitar a la gente para el mundo del trabajo y qué pasa con los formadores ¿no? Que es tanta me refiero a la parte económica la parte de formación de capacitación lo habíamos puesto en el verdecito en el raviol verde donde estaban las frases pero no sé si está incluido realmente en los lineamientos ¿Qué te parece a vos? Acá cuando hablamos de capital humano está todo ¿no? Están los docentes están los alumnos están las familias pero o podemos agregarlo como uno más en el rojo en el uno o si querés lo podemos agregar acá en el dos Patricia Sí, podría ser Podría ser Sí ¿En cuál te parece? ¿Por qué? ¿Querés que lo pongamos acá? Capacitar para el que capacita sería Y jerarquizar también ¿no? Porque es una profesión que ha sido Capacitar y jerarquizar al que capacita Hay un concepto ¿no? El formador de formadores ¿no? O los formadores ¿Te parece esto Patricia? Sí Sí Pongámoslo digo para después trabajarlo bien ¿no? Porque lo vi en el verde y me parece que no está muy desarrollado porque capital el capital humano es muy amplio Bien Yo utilizaría la palabra valorar porque si nosotros valoramos lo estamos valorando desde el punto de vista de la persona del estatus y también económicamente hay que revalorar la función del formador de formadores Si la sociedad debe revalorar el papel del docente Nos quedan dos minutos así que vamos a estar rápidos porque en media vamos a estar volviendo Entonces en el lineamiento uno Ana queda la inversión creciente y continua en capital humana e infraestructura y acá tenemos el contenido digamos de lo que nosotros hablamos que ese lineamiento tiene que después tener articulación público-privado incidir en el acceso y en los costos de la colectividad herramientas en la población con discapacidad y las personas mayores desarrollo infantil y temprano esto va a aclarar que son ideas que sugieren que hay que trabajarlas para los próximos talleres pero que consideramos que tiene que estar ahí adentro El dos habla de nuevas pedagogías y habilidades en la formación para la vida y el mundo del trabajo y le incorporamos en la palabra blanda nuevas pedagogías y habilidades blandas en la formación para la vida y el mundo del trabajo y lo que tiene que contener educación para la salud alimentación saludable y la mirada higienista el respeto por la naturaleza la mirada ambiental revaluar la función de formadores y formadores lineamiento 3 no modificamos nada responsabilidad a través de la formación nuevas economías y hablamos de fomentar la cultura la alimentación saludable inciden los costos de los productos saludables para que sean accesibles esto nos tomamos el atrevimiento para que lo tome su traducción y el lineamiento 4 formación y capacitación permanente para el futuro del trabajo una opción es sin cambiar mucho pensar si es más claro eso para que también lo podamos debatir entre todos formación y capacitación permanente para cómo será el trabajo en el futuro me parece que cómo va con acento cómo será el trabajo en el futuro y hablamos de revitalizar los oficios y las escuelas de oficios contienen las nuevas tecnologías la quinta revolución industrial y demás ¿estamos bien? sí estamos bien bárbaro yo lo que lo último que agregaste que pusiste formador de formadores es formador del formador o docente sería porque el formador de formadores es aquel que forma para que se reduplique o multiplique una acción y esto es más claro ¿crees que los dos? sí sí formador me parece ¿vos qué decís Patricia? no digas Patricia para dejar la función del educador y del formador de y del formador porque el formador puede puede estar formando formadores o no puede ser final la acción del formador todo depende a veces si yo estoy coacheando como dicen ahora soy tutor de alguien para que él realice otra acción sería el formador de formadores yo pondría formador sino una redundancia revalorizar la función del docente y formador sí entiende que son los formadores también de las nuevas tecnologías de esta nueva de este nuevo ciudadano si podemos plantearlo nuevo habitante bien bueno estoy viendo si ya estamos como para para volver listo voy a dejar de compartir un segundito no sé a mí le llegó a ustedes que yo estaba compartiendo el cartel del tiempo y demás no no apareció Sandra no no pero ya estamos para salir de sala bien entonces si les parece abajo a la derecha ustedes ven ahí que dice sección de grupos o salir dicen ustedes salir de la sala salgan de la sala y no salgan del zoom si llegan a salir en zoom tienen que volver a entrar y los aceptamos pero para que sepan chequeen bien cuando dicen salir que sea de la sala de la sala nos volvemos a ver de la sala mira lo que pasa gracias por trabajar mucho un placer ahora quiero salir de la sala para grupos reducidos yo espero que ustedes salgan y después salgo último por si hay algún tema ¿por qué no salgo yo tengo que tocar salir de la sala de grupos reducidos me quería quedar con el chiquito listo ya está grabado Yamil muy buena sala muy buena coordinación un placer de la sala